¿El nombre suyo cuál es? Carlos Danilo Ramos. Profe, sobre esta situación de este multibusos que vemos que el Ministerio de Deporte está reconstruyendo, hemos llegado al lugar y vemos que la obra no se está trabajando. Bueno, estamos muy preocupados porque comenzó, el Ministerio de Deporte inició este hermosamiento, ¿verdad? del multibusos municipal de aquí de partido, pero se han detenido. Tienen más de un mes que no continúan y nosotros siempre, por ejemplo, en el Centro Educativo Francisco Antonio Medina y el Liceo Padre Manuel González Quevedo, iniciamos, siempre hacemos la apertura del año escolar y lo hacemos en el multibusos por espacio, pero es imposible porque no han continuado trabajando, no se han quitado los escombros. No sé si ustedes pueden ver cómo está el multibusos detenidos y nosotros necesitamos el municipio de partido que nos terminen este multibusos porque lo necesitamos, porque es un edificio, un plantel de mucho uso aquí en el municipio y vemos que está detenido. Estamos preocupados por eso para ver si lo terminan. Esperamos que el Ministerio de Deporte venga y nos termine ese multibusos lo más pronto posible. Vemos que hasta la grada y todos pueden destruir, a la grada y todos, que no hay nada de eso. Sí, todos esos escombros me lo han tirado ahí en las paredes al lado de la escuela y hasta la grama me la han dañado porque entonces no han venido a quitarla, porque yo quiero que vengan y me quitan esos escombros para nosotros terminar de hacer el remuneramiento de la escuela para el nuevo inicio del año escolar. ¿Cuál sería su llamado en cuanto a esta situación? Sí, decirle a Camacho que por favor que venga a terminar este multibusos porque lo necesitamos. El municipio de partido de Aragón necesitamos el multibusos, una para el inicio del año escolar que ya está programado para el día 28 de este mes y aún vemos que no va a ser terminado antes de esa fecha. Carlos Danilo Ramos, director del Centro Educativo Francisco Antonio Medina. Gracias. Mercedes Tejada Mecho, díganos sobre la situación del multibusos, que vemos que el Tegu tiene un mes paralizada la obra. ¿Qué opinión le merece a usted como municipio de Partido? Buenos días, Carlos, y a todas las personas que están viendo este prestigioso programa. Sí, como tú puedes ver, el multibusos ha sido intervenido, pero lamentablemente tú estás viendo que todo está destruido, ahí se han ido y han dejado la obra paralizada y todos esos escombros que tenemos en el frente y todas esas cosas. ¿Es importante esta obra para el municipio? Claro que es importante porque es lo único grande que tiene el municipio de realizar cualquier evento. Además, los jóvenes hacen su deporte aquí, por lo menos el torneo no se ha podido iniciar. Porque la obra está en reconstrucción. Sí, porque la obra está en reconstrucción. Muy buena que la reconstruyan, pero entonces está totalmente abandonada. Acá macho el ministro de deporte, ¿cuál sería su llamada? Bueno, que como él vino un día y habló conmigo y me dijo que esa obra iba a ser intervenida, como yo vivo en el frente, le hacemos un llamado para que venga y termine tan importante obra. ¿El suyo cuál es? Pedro Marino Almonte. Profe, vemos que hay multibusos aquí en partido. El ministerio de deporte inició la reconstrucción, pero estamos observando ahora que la obra está paralizada. Es toda pena que él no tiene 20 años sin nada que quien haga por el multibusos. Esos bancos estaban bien, pero los dinero lo garantaron total y lo han abandonado. La juventud no tiene aquí quien haga por ello. Tiene tiempo que no vienen a trabajar y esto hace falta aquí porque, imagínate, cuando la juventud no encuentra el espacio para el deporte, está quedado. No tiene monitores, no tiene cancha, no tiene bancos, no tiene nada. Hacemos un llamado al gobierno para que termine esta obra que hace mucha falta a este pueblo. O sea, que es importante esta obra de multibusos para el municipio. Claro que sí. Es una obra que tiene tanta importancia porque esto se llama multibusos. Es decir que, aparte del deporte, también se usa para las reuniones y los encuentros deportivos. Es decir, esperamos que el ministro de deporte, pues la determinación a esta obra, que está paralizada y no sabemos las consecuencias. Bernardo Fernández, aquí en Partido, multibusos, inició el Ministerio de Deporte, obras paralizadas. Lo que estamos observando en estos momentos. Díganos tu opinión, Bernardo. La opinión es que agradecemos al ministro de deporte el hecho de haber dispuesto el remozamiento de esto. Pero las personas que han venido trabajando han hecho un tollo. Primero porque tienen un mes y pico que dejaron la obra abandonada y no han muerto. Segundo, todos esos escombros los tiraron en una área de la escuela, que definitivamente eso no puede ser. El municipio no le va a permitir a ellos dejar todo ese escombro ahí porque afecta lo que es el desenvolvimiento normal de la escuela. Además, no se le ve como la calidad de las personas que aquí están trabajando. De manera que le hacemos un llamado al ministro de deporte. Dada la importancia que representa esto, porque es multiuso, como así lo indica su nombre, aquí se hacen todas las actividades sociales de la comunidad. Pero ahora está muy impedido eso. Porque al ritmo que va a durar dos años, remozando esto. O sea que es de suma importancia esta obra. Claro, porque los torneos que normalmente se realizan aquí no se podrán realizar debido a que el deterioro que presenta ahora es mayor que el que tenía porque todas las gradas, todas las tumbaron. Ojalá sea para hacerla muy bien, pero ahora mismo está totalmente impedido. Y lo peor es que no vienen a trabajar. Tienen un mes y pico que no trabajan aquí. ¿Usted sabe las razones? No, no hay cual va a ser las razones. Que es una vagabundería el asunto de las obras, porque la dejan. Y a veces el gobierno no es el culpable, sino la supervisión que tiene que ver con esto. Gracias, Ben.